¡Suscríbete al canal! Y estamos vivos, por lo menos yo si La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, espera ya me perdí Adapá controlar, no lo dejes ir, lo pescamos y después mandalo a dormir Uy, es que se escapo Hay primero que poner la trampa donde hay que caber ¿No sale mejor de manera tradicional con una camioneta? Cuando vengas viendo jalar y la reja va a caer. Pues como quieras, pero cuando fracase tu plan no vengas chillando. Se me ocurre algo mejor para atrapar a ese barbón. ¿Por qué no cocinarlo bien con mantequilla, sal y limón? Eso sería canibalismo y es del diablo. Y del weidamer. Y luego a Santa Troz vamos a enterrar. Allá abajo no tendrá mucho de qué hablar. Sí, con los gusanos y topos. ¿Después al Ugi Pugi ya? ¡Se cargará de lo demás! ¿Cómo así? ¿Al ver tan rojo al barricón? ¡Pues nos hará el carbón, sí! Un poco tétrico el Ugi Pugi. Yo propongo usar cañones, apuntarlos bien y así, con tres buenos cañonazos, Santa Troz se rompe mil. No mames ni que estuviéramos en la guerra. Con unos cohetitos ya explotan. Los estotos se rompen mil pedazos a la vez. Y perdemos unos cuantos charros, matarán los tres. Ah, oh, que es verdad entonces mejor no. Ah, otra pasanta andro, échalo al costal. Tíralo al océano pues no podrá flotar. ¿A poco cabe en un costal? Igual y sí, mejor ponle piedras. Porque ese Ugi Pugi es lo más malo que hay. Si te lo llegas a tocar, trata de escapar. Así ya no está padre. Escapar me da flojerita, mejor dile que no me tope. ¿Qué gran sorpresa va a tener? ¿Un regalo? Al ver al sombrerudo aquel. Oh. Quizá nos haga de comer. Onks y ya hace años. Tarándolas con miel. Hombre, prefiero solo un vaso con agua. Somos sus secuaces, le tratamos de ayudar. Queremos complacerle, si no nos puede ir mal. Yo no soy secuad de nadie. Si me ocurre algo más, es una idea genial, lo sé. En un recalo llegará un recadito para él. Suena interesante, deja a tomo nota. Y dentro de la caja pues los tres nos escondemos y después que el corto labra, al fin un susto le daremos, sí. Ay no, pues está bien, pero suena difícil. Atrapa a Santa Cruz, púntalo con miel. Trae las abejitas y que lo piquen bien. No me gustan las abejas. Una vez me picaron el lado del ojo. Atrapa a Santa Cruz, ando polvorón. Luego Ugi Pugi se compra el barrigón. ¿Cómo que el Ugi Pugi come barrigones? ¿No le hace daño? ¿O algo así? Atrapa a Santa Cruz, vamos de una vez. Porro en una jauna y lo cuelgas al rete. Hay otra manera que tus atrocidades. ¿Pero quién soy yo para juzgar? ¿Ahora de qué te ríes? Estás loquito. ¿Qué? ¿Og? ¿Qué? 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 ¿Qué?